Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, ya es viernes, yo soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Mañanera de recomposición por varios temas. Por un lado, hoy va a estar en Minatitlán el presidente y va a iniciar la primera coordinación de la Guardia Nacional allá. Con respecto al aeropuerto, estuvo Jiménez Espriu y dijo Santa Lucía va a costar 68 mil millones de pesos más IVA, va a terminarse en 2021 y además vamos a construir una terminal número 3 en el actual aeropuerto de la Ciudad de México y va a haber renovación de instalaciones y pistas. También aprovechó para presentar al arquitecto responsable de convertir los restos de Texcoco en un parque urbano de los más grandes del mundo. Asimismo, se le preguntó al presidente con respecto al contrato que ganó el compadre y dijo, bueno, voy a hablar con Miguel para pedirle que renuncie a él o le voy a pedir en la instancia competente que lo cancele de plano. Bueno, también dijo a Juan Pardina se le va a proteger, ya se está viendo porque no se va a acuartar el derecho a la libre expresión de nadie y de los migrantes, avisó que Alejandro Encinas va a dar una conferencia de prensa. Tenemos que hablar de empleo, tema fundamental. Hace unas semanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que se habían creado 269 mil nuevos empleos en el primer trimestre y sin embargo, ahora sale el Inegi a decir que marzo tuvo la tasa de desempleo más alta desde 2016, 3.6%. ¿A quién le creemos? Una idea ganadora. Pónganse de acuerdo antes de salir a dar sus cifras. Son instancias oficiales, hombre, no nos mortifiquen. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que vamos bien en cuanto a recaudación en el principio de año y dijo, por eso vamos a motivar a la gente. Así que ponga mucha atención porque esto le puede interesar. Si usted paga los impuestos y derechos de la ciudad de 2019 se le borra automáticamente la deuda que tuviera de 2013 hacia atrás y además le quitan multas y recargos de 2014 a 2018 para que se pueda poner al corriente. ¿Cuáles son los impuestos, los derechos que entran en este programa? Pues, por ejemplo, la tenencia, el pago de agua, también el impuesto sobre nóminas, entre muchos otros consúlteros en la página de la Secretaría de Finanzas y aproveche. Ayer alrededor de las 8 de la noche se presentó un motín en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, Chiapas. Alrededor de 1.300 personas migrantes habrían roto candados y puertas para salir de este lugar. Solamente 700 se lograron regresar a esta ubicación y otras 600 personas no han logrado ser ubicadas aún por las autoridades. Imagínese cómo será vivir en este momento en Tapachula. Es un auténtico drama el de los migrantes. Alejandro Encinas dará detalles el día de hoy. A ver, si quieren hacer estas filas kilométricas para tener boletos y entrar al cine a ver los Avengers, ok. Pero por favor no hagan esto que sucede en Colombia. Le están poniendo nombres de esos a los niños. Claudia Marvel, Marvel Luz, Marvel Antonio, Mario Thor, Hulk Emerson, Falcon Darío. ¿Es en serio? Bueno, me hace recordar que yo tuve una compañera a la que le llamaron Dorothy Disneylandia a sus papás. Usted no lo haga, por favor. Estas son las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información angelmetropolitano.com.mx Chau, chau. Chau. Chau.